¿Tú crees que el Barça tiene que hacer el pasillo al Real Madrid por el Mundial de Clubes o no? Bueno, yo no estoy aquí para ser polémico. Tranquilo. Los dos son muy buenos. Yo digo que si yo estuviese jugando en esta época, yo seguramente iba a pelear para ser mejor del mundo con los dos. Y ha dicho que tenía jugadores de más calidad que hoy. Hoy siempre hablo de Cristiano Ronaldo y Messi. Y ahora un poquito de Neymar para ser mejor del mundo. Entonces, poquitos jugadores en un mundo que tiene muchísimo, en Europa que tiene muchísimos jugadores y no hay jugadores de tanta calidad para hablar, para ser mejor del mundo. Siempre hablo de Cristiano Ronaldo y Neymar. Sí, seguramente se ha ganado porque ha merecido, porque es un grandísimo jugador. Y bueno, temporada pasada ha ganado y hace poco ha ganado otro campeonato, ¿no? Cinco títulos. Y bueno, tú solo eres mejor del mundo si tú mereces. Y él está mereciendo. De momento, pienso que el Messi está igual. Cinco títulos. Vamos a ver qué pasa este año entre Messi y Cristiano Ronaldo. Neymar se va a enfrentar al Real Madrid. ¿Tú le ves vistiendo la camiseta blanca en un futuro próximo? Bueno, nunca se sabe de qué va a pasar, ¿no? Pienso que el Real Madrid seguramente tiene condición de ficharlo. Pero ahora ha salido muy pronto de Barcelona y yo pienso que si va a jugar en el Real Madrid, yo pienso que va a tardar un poquito. Bueno, yo pienso que su salida no fue para ser mejor del mundo, ¿no? Fue porque eran las condiciones muy buenas para Neymar, para su familia. Bueno, yo ha hecho lo mismo cuando estaba en La Coruña. Entonces, yo pienso, en mi opinión, sé que mucha gente se queda enfadada, pero yo pienso que fue acertada, su opinión, porque es difícil para un jugador que tiene 20 y pico de año, incluso sabiendo que cobrava muchísimo en Barcelona, pero es complicado, difícil, mucha gente por atrás, su familia, empresario, y, bueno, y a veces los jugadores se queda, no saben tomar la decisión, y, bueno, y buscó esta decisión de ir para ese momento. Bueno, yo creo que si hubiese hoy, seguramente, aquella bola tenía sido gol, ¿no? Pero yo me quedé enfadado en aquel momento, ¿no? Pero yo creo que el fútbol no hay que cambiar, hay que tener esto de árbitro, puede ser equivocada. En aquel momento, en un partido, tú se queda muy enfadado, ¿no? Yo me quedé muy enfadado, los aficionados, pero yo creo que tenía que seguir como antes, no es necesario tener esta tecnología, porque esto no es bueno para el fútbol, esta es mi opinión.